¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Son las 4 de la tarde y 23 minutos. Miren esto, miren esto, plena ruta 5. Miren esto. Esto es lo que nos iba a traer una baja en la tarifa de la UTE, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Parecía eso que iba a ser así. Bueno, no sé en qué terminó. La verdad que hay un montón, increíble. Solo en contra vemos poco, ahí lo tenemos cerca, muy cerca. Miren todos los que hay allá. Vamos a ver si acercamos un poco la imagen. A ver, ahí lo tenemos. Miren lo que es eso, ¿no? Chino, plagado, plagado. Realmente. ¿Para cuándo viene la baja de la tarifa, Luis? El Frente Amplio nos vendió esto como que era la gran solución para la tarifa de UTE más barata. ¿Y? ¿Estamos esperando? Hermoso lugar, ¿eh? Día espléndido, domingo, 29, diría Ñoqui. Ahí está Mirta esperándome. Allá viene el camión, con la vista del camión nos vamos. A ver, hermoso, hermoso, que pasen bien. No, 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 no Gracias.